Bueno, seguimos en eritotal.com, ahora es turno de hablar del mercado ganadero, para eso nos visita Nicolás Udakiola, técnico de Global Tenos. Nicolás, estamos terminando la zafra, ¿cómo ves el mercado? ¿Cómo está el mercado del ternero? ¿Cómo se está moviendo en este momento y comparado a lo que son años anteriores? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy estamos respecto al mes pasado y respecto a enero, que fue el mes clave de la ganadería, si quiere, por la suba de precios que tuvimos. Hoy la zafra viene avanzando, lento, desde el lado del criador, con la buena oferta de pasto que hay en los campos, con las lluvias de febrero que vinieron muy bien, generó que haya buena oferta de pasto y eso va a pegar en un poco la retención de los terneros para poder sumarle algún kilo más. Los valores de los terneros hoy siguen acompañando la suba que hubo en enero, valores que se siguen cerrando entre 16 y 17 pesos. Por el lado del negocio hay que tener en cuenta que muchos de estos valores, si bien el número es igual, los pagos son a 30, 60 días, con lo cual con la inflación que hay, con el 3 y pico, 4% que se marcó entre enero y en febrero, ya la suba no es tanto como la que, o ya se comió parte de la suba que tuvimos, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar el negocio, pero la oferta de terneros va a ser buena, la demanda va a estar activa, hay necesidad y hay ganas de completar los feedlots, se van a ir cubriendo de a poco. Es probable que la situación actual se vea particularmente afectada por ciertas variables, como fueron las lluvias de estas semanas. Eso puede afectar tanto al ternero para salir de los campos, como más que nada a los novillos para llegar al mercado, y eso puede que haya generado una suba de precios, también acompañado por el paro de esta semana, que impacta en los camiones, en el transporte y en la oferta. Pero no se sostiene, digamos. Es muy coyuntural, se dio una suba de precios marcado por baja oferta, por la salida de la hacienda de los campos, por el traslado de los animales. Bien, en cuanto a lo que tiene que ver con el negocio del engordador, ¿cómo está hoy la situación para el feedlotero? El feedlotero hoy, analizando los números, está muy bien. Hoy la relación compra-venta es de prácticamente uno a uno. Tiene una capacidad de compra importante. Viendo la foto de hoy, con un maíz que para el corto plazo ronda los 170 dólares, 175, y para segundo semestre, que hoy ya te muestra el mercado, con una baja de 10, 15 dólares. Claro. De todos modos, hay que tener en cuenta que esto es una película y hay que ver cómo se avanza. La producción y la oferta de carne al mercado va a ser muy alta. Bien. El feedlotero sabe que tiene que ocasionar ventas alternadas para no copar el mercado con mucha oferta. Lo otro que tiene que tener en cuenta es que la baja de precio del novillo puede llegar a ser que el negocio, la foto que veo hoy como un negocio positivo, se transforme en algo neutro o a negativo, con lo cual tiene que ser muy cuidadoso a la hora de tomar las decisiones. O sea, resumiendo, hoy hay una foto que es atractiva, hay un buen precio, pero teniendo en cuenta inflación y probables movimientos que tienen que ver con el mercado de maíz, hay que estar un poco cauteloso y hacer los números más finos. Exactamente. Del lado criador, tener en cuenta la inflación. Si bien te pagan el 17 pesos bien querido, la inflación te lo va comiendo de a poco. Y del lado engordador, tener en cuenta la alternativa, la variación de precios que puede llegar a tener el mercado si hoy está haciendo los números con un 1 a 1 de relación compra-venta para el negocio. Muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias. ¿Estamos? Gracias. 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 Gracias.